Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente, ya que estoy en el norte, en Galicia, me quedo en el norte, voy al País Vasco, pasé el once histórico de la Real. La Real es un equipo que comenzó a destacar mediados los años 70, donde consigue jugar sus primeras UEFA, luego está esos finales de los 70, principios de los 80, donde ganan dos ligas, tienen un subcampeonato y tal, que es en la mejor Real de la historia con bastante diferencia, vamos a hablar mucho en el vídeo de ese equipo, luego en la segunda mitad de los 80 gana una copa y a la temporada siguiente son finalistas de copa y subcampeones de liga. A finales de los 90 consiguen un tercer puesto, en la 97-98 y a principios de los 2000, en la 2002-2003, subcampeones de liga de nuevo y en esta última parte, la segunda mitad de los 2010, pues consiguen jugar varias veces en Europa, la Europa League sobre todo y bueno, es un equipo en el que los jugadores se han mantenido muchos años, entonces no hay tantos jugadores, no hay tantas menciones, pero claro, las menciones que hay son muy importantes, la formación va a ser un 4-3-3 y nada, dicho todo esto, pues vamos con el once. Empezamos con la portería, ya sabéis que a mí me gusta hacerlo en orden cronológico, de más antiguo a más reciente, empezamos con Alberto López, que es el portero de la década de los 90, es el portero de esa real que queda tercera en liga en la 97-98 y es el segundo portero con más partido jugado en la historia del club. Gracias a esa liga en 97-98 en la que quedan terceros, consiguen jugar UEFA en la 98-99 y llegan hasta octavo de final donde los elimina el Atlético Madrid en un duelo nacional. Claudio Bravo, que lo conoceréis todos, chileno, muy reciente, es el tercer extranjero con más partidos jugados, está desde principios de la década de 2010, gana la segunda división en la 2009-2010, marcando un gol, podéis buscarlo en YouTube, gol Claudio Bravo, una farta al borde del área, me acuerdo perfectamente. Y ya a mitad de 2010, pues destacar sobre todo el cuarto puesto en la liga 2012-2013, que le permite jugar Champions en la 2013-2014. Jerónimo Rulli, otro portero internacional, este también lo conoceréis todos porque es el más reciente, está cinco temporadas entre la 2014-2019, juega dos veces la Europa League, incluso llegando a pasar de fase de grupo en la 2017-2018. Y mi portero no puede ser otro que Luis Arconada, es la imagen de la real, es el icono, el mejor jugador, siendo portero, el mejor jugador de la historia del club. Pasa a los 550 partidos, es el cuarto en la lista histórica y es el portero de la mejor real de la historia, empieza a mediar los años 70, es tres veces Zamora, tres veces seguía, las 79-80, donde la real es segunda y las dos ligas seguía, que son los dos años siguientes a ese subcampeonato, 80-81 y 81-82. También es el portero de la copa del 86-87, también es el portero del 87-88, donde son sus campeones de liga y finalistas de copa. Y además es el portero de la selección durante muchos años, sobre todo está acá el subcampeonato en la Eurocopa del 84, en la que en la final pues tiene esa cagada, pero vamos, que Arconada es uno de los principales culpables por lo que España llega a esa final, entonces se le achaca mucho ese error, pero vamos, la verdad que es ridículo porque es uno de los mejores porteros de la historia de España y del mundo, por supuesto. En el carril derecho de la defensa está Miguel Fuente, que es el lateral derecho con más partidos, con casi 500, llega a finales de los 80, donde su primera temporada, que es la 87-88, la de la final de copa y el subcampeonato de liga, es suplente, pero tiene muchos minutos, y es el lateral derecho titular de la Real que queda tercera en liga en la 97-98. Además también ha sido dos veces más top 5 de la liga. Aitor López-Recarte, que es el sucesor, el sustituto de Fuentes en el lateral derecho, también está en la 97-98, de hecho juega más o menos lo mismo que Fuentes, se van turnando y demás, y también es el lateral derecho de la 2002-2003, donde son sus campeones de liga, que le permite jugar la Champions 2003-2004, donde pasan incluso la fase de grupo. Y mi titular sería Genaro Celayeta, que es el lateral derecho de la mejor Real de la historia, ya está entre el 78 y el 85, obviamente tiene las dos ligas, el subcampeonato de la 78-79, y la Supercopa del 82, donde pierden la ida 1-0 contra el Madrid, ganan la vuelta 1-0, se van a la prórroga y en la prórroga le meten tres más, 4-0 le meten al Madrid, y se llevan la Supercopa de ese año. En el lateral izquierdo estaría Joaquín Uriah, que su primera temporada es la 86-87, donde no juega mucho, la Real gana la Copa, un juego un poquito más la temporada siguiente, la 87-88, donde como ya he comentado, la Real es finalista de Copa y sus campeonas de liga, pero sobre todo que juega tres veces la UEFA, llegando sobre todo a cuarto de final la temporada 88-89. Agustín Aranzábal, que es el lateral izquierdo con más partidos, pasando los 350, es el lateral izquierdo de la Real tercera en liga en la 97-98, es el lateral izquierdo de la Real subcampeona de liga en la 2002-2003, la que fue su penúltima temporada, y en su última temporada juega Champions y pasa de fase de grupo. Y mi titular sería Julio Laizola, está Celayeta por la derecha, Olaizola por la izquierda, mejor Real de la historia, las dos ligas, el subcampeonato de la 79-80, la Supercopa de los 82, y también en la Real que más lejos llega en competición europea, en la Champions, con mucha diferencia, en la 82-83, donde llegan a semifinales y pierden contra el futuro campeón que fue el Hamburgo ese año. En el centro de la defensa estaría José María Martínez, que gana la segunda división en la 66-67, y a partir de ahí ya se instala en primera, semifinalista de Copa en la 68-69 y en la 75-76, que es su última temporada, y mejores resultados en liga es cuarto en la 73-74 y la 74-75 las dos temporadas consecutivas. También forma parte de la Real que juega a las dos primeras competiciones europeas de su historia, la UEFA, en la 74-75 y la 75-76. Francisco Gorriti, que es su compañero en la defensa, los mejores años de José María Martínez y de Gorriti, son los mismos años, entonces tienen los mismos logros, las semis de Copa, los cuartos puestos en liga y demás. Ignacio Cortavarría, que estos 10 números de partidos, llega a mediados de los 70 hasta principios de los 80, y juega ni más ni menos que las seis primeras veces que la Real juega competición europea, las cuatro UEFA y las dos Copas de Europa después. Al estar a principios de los años 80, pues tiene las dos ligas, la Supercopa y demás. Agustín Gajate, que también estos 10 números de partidos, llega al primer equipo a finales de los 70, se hace rápidamente con la titularidad, pero curiosamente, en las tres temporadas, las que la Real termina segundo, primero y primero en liga, no juega apenas por la llegada de un jugador del que hablaremos un poquito después, y ya después vuelve a la titularidad con ese jugador, cogiendo el sitio de Cortavarría, que ya era más veterano, y gana la Copa 86-87, y es el título también en la temporada 87-88. Loren, que es un canterano, que se hace con la titularidad en la 86-87, año en el que la Real gana la Copa, está ahí en la 87-88, y se va en el verano de los 69, a Arbirbao. Después dijo que fue una de las peores decisiones, de hecho está solo dos años, en el 93 vuelve a la Real, no es que me hayan salido mal los cálculos, es que entre medio juegan otro equipo. Y es una pieza fundamental en la Real que termina tercera de la Liga en la 97-98. John Andoni Picabea, que está a la década de los 90 y a principios de los 2000, es el titular indiscutible en el centro de la defensa con Loren, en la Real tercera de la 97-98, y en la 2002-2003 también está ahí, pero no juega ni un partido, está ahí más como un líder vocal, como digo siempre, y un jugador de experiencia. Y por último quiero mencionar también a Íñigo Martínez, lo siento por los aficionados de la Real que no queríais verlo aquí, pero a mí me parece sinceramente el mejor central que ha tenido la Real en los últimos años, ya sabéis que ahora está en el Bilbao, esa tenía que decirla, y sobre todo su mayor logro es jugar a la Champions, la 2012-2013 queda cuarto en Liga, y la 2013-2014 juega a la Champions con el Club Donostierra. Y mis titulares serían Alberto Gorri, que es el jugador con más partidos en la historia del club, con prácticamente 600, está a 15 temporadas, en las que 13 es totalmente indiscutible, y es el que comentaba con Gajate que le quita el puesto, llega a Gorri y se hace con la titularidad del tirón, y por eso Gajate apenas juega en los mejores años, esos en los que lo arreargan a la Liga. Luego hace pareja con él, con Gajate, la Real Campeona de Copa en los 86 y 87. Y su compañero, pues es su compañero de toda la vida, John Andoni Larrañaga, que solo tiene 10 partidos menos, es el segundo, y llega un año después y se va un año después, o sea que está exactamente los mismos años que Gorri, y son pilares de la mejor Real de la historia, un equipo defensivo que se basaba principalmente en ellos, para luego salir a la contra y meter gol y no encajar, porque es realmente el estilo de juego que predominaba en esa Real Sociedad. En el centro del campo, ya sabéis que voy de más atrás a más adelante, empezando por los pivotes centro de pista más posicionales, luego los más creadores y por último los más ofensivos, en este caso tengo un doble pivote y un media punta, pero vamos primero con las menciones, y empezaríamos por Perico Alonso, que está a cinco temporadas, pero las tres últimas son prácticamente las tres mejores de la historia del club, 79-80 donde quedan segundos en Liga, 80-81, y 81-82 donde ganan la Liga. Perico Alonso Edicho, os tendrá que sonar el apellido, es el padre de Xavi Alonso. Xavi Alonso que también está en la Real, es donde comienza a hacerse un futbolista importante, en la 2001-2002 se asienta ya en la titularidad, en la 2002-2003 son sus campeones de Liga, y también está ahí en la 2003-2004 donde juegan Champions, pasando incluso de fase de grupo. Mikel Aramburu, que estos diez números de partidos, es importante en ese centro del campo de 2002-2004 con Xavi Alonso, se queda ahí cuando la Real baja segunda, gana la Liga de segunda división en la 2009-2010, para retirarse ya dejando a la Real en primera. Vamos con los centrocampistas, eso hace que vayamos atrás en el tiempo, Sebastián Ontoria, que al principio tiene muchos años de sub y baja a la Real, pero ya cuando consigue asentarse en primera, a principios de los años 50, juega la final de Copa del año 51, y es el tercer máximo goleador de la historia del club, siendo centrocampista. Gastelu, que ya que estábamos en familia con Perico y Xavi Alonso, pues seguimos con padre e hijo, es el padre de Agustín Aranzábal, el lateral izquierdo que comentaba de mediados a los 90, a principios de los 2000, Gastelu era el centrocampista a finales de los 60, tiene las semis de Copa de las 68-69, y está esos años de primera mitad de los 70 en primera, donde llegan incluso a quedar dos años, en cuarta posición en Liga, y las dos primeras UEFA que juega la Real en su historia, pues está él en el equipo. También tiene la Liga de la 80-81, pero ahí ya su participación era mínima, mínima, mínima. Como digo siempre, jugador de experiencia que había en el equipo, que siempre hace falta en los mejores equipos. Diego Árvarez, que llega a mediados de los 70, y cuando más peso tiene en el club, son las mejores temporadas de la historia de la Real, a finales de los 70, principios de los 80. David Zurutuza, que muchos lo conoceréis, porque es bastante reciente, es una pieza importante en el centro del campo de la década de 2010, jugando a Europa, llegando a semis de Copa y demás. Mikel Merino, que es una apuesta mía personal, es muy joven todavía, lleva poco tiempo, desde 2018. Yo creo que el hecho de que esté, ya sea como mención o como titular, que para eso ya tiene que trabajar mucho más, pero el hecho de que esté como mención, que yo lo menciono ya, va a depender sobre todo del tiempo que esté, porque el nivel y la calidad la tiene. Llega en 2018, como comentaba, en 2019 ya se hace como un título indiscutible, excepto en Liga, en la temporada 2019-2020, y de momento la Real está en la final de Copa, que todavía no se ha jugado, y en Europa League, que bueno, la ha tocado United, va a ser un poco complicado, pero bueno, quién sabe, nunca se sabe en el fútbol, y este año ya ha tenido sus primeras llamadas de la selección, y no solo eso, sino que parece que está siendo bastante veces titular y demás. Veremos a ver lo que le depara el futuro a Mikel Merino. Más ofensivamente, Antoine Griezmann, que es el mediocentro más ofensivo que tengo en las menciones, es el cuarto extranjero con más partidos, su primera temporada ya desde los 18 años titular, gana la segunda división en su primera temporada, la 2009-2010, y está hasta 2014 en los que cada año mejora, no deja de mejorar, de hecho sus dos mejores temporadas son las últimas, la 2012-2013, la Real queda cuarta, clasifica a la Champions 2013-2014, temporada en la que Griezmann marca más de 20 goles, llama la atención de los mejores equipos del mundo, y termina fichando por el Atlético de Madrid. Y de titular, como he dicho, tengo un doble pivote y uno más ofensivo, Jesús Mar y Zamora, que es el tercero con más partidos, solo tiene uno menos que la Rañaga, por supuesto, obviamente, forma parte de la mejor Real de la historia, y es importantísimo, es pieza clave fundamental, porque es el mejor centrocampista que tiene esa Real, un equipo que, como he dicho, basaba mucho en la defensa, y en la transición, defensa-ataque, que pasaba por el mediocampo, y como acabo de comentar, él era el mejor centrocampista del equipo, entonces era muy fundamental, en el equipo. Y para acompañarlo en el doble pivote, Xavi Prieto, que es el mejor centrocampista de la Real de mi generación, también os sonará a todos, es el quinto en número de partidos, llega estando la Real en primera, baja rápidamente a segunda, pero bueno, sube ganando la Liga 2009-2010, y ya en primera, pues tiene varios años jugando en Europa, con semis de Copa y demás. Y como he dicho, tengo uno más ofensivo, que sería José Mari Vaquero, que antes de estar en el Barça del Dream Team, no solo está, sino sea una pieza importante, estuvo en la Real, empieza en los años 80, tiene las ligas, pero apenas jugaba, aprendería mucho de Zamora, Gorri, Larraña y demás, porque se hacen una pieza clave, en la Real, que gana la Copa, en el 86-87, de hecho, la ganan por penalti, y el Atlético de Madrid, y él marca su penalti, y el 87-88 también está ahí, de hecho, es su última temporada, como sabéis, la Real quedó subcampeón de Liga, y finalista de Copa ese año. En la delantera, pues como tengo dos bandas, vamos primero, por las menciones de las bandas, luego las menciones de los nueve, y luego los titulares, entonces empezamos con Javi de Pedro, tiene una buena zurda, corría la banda Danoeta, desde mediados los años 90, a principios de los 2000, importante en el podio, que consigue en Liga, el tercer puesto, la Real en la 97-98, y el segundo puesto, el subcampeonato liguero, en la 2002-2003, todavía está ahí, en la 2003-2004, que la Real juega a Champions, pero ahí ya apenas juega. Valery Carpin, el ruso del CERTA, acabó de ser el once histórico del CERTA, donde está más años y es titular, aquí está tres temporadas, de 2002 a 2005, y es titular indiscutible, las tres temporadas que está, por supuesto, y su primera temporada, subcampeón de Liga, su segunda temporada jugando a Champions. Última mención para las bandas, Mikel Ollarzabal, tiene solo 24 años, lo tiene absolutamente todo, para convertirse en el máximo jugador, o sea, en el jugador con más partidos, y en el máximo goleador de la historia del club, solo, solo tiene que jugar muchos años, y ahí no lesionarse mucho, eso es lo único, porque tiene el talento, tiene el nivel, y de momento ya ha jugado en Europa, de hecho, ahora mismo está en la Europa League, y está en la final de Copa, que si la gana, pues ya, incluso inaugurará su palmaré, a nivel colectivo también. José María Pérez Medrano, ya en los delanteros, otra vez volvemos atrás en el tiempo, juega exactamente los mismos años que Ontoriar, el centrocampista que comentaba que era el tercer máximo goleador de la historia del club, es decir, que conoce varios años de sub y baja, y luego está en la final de Copa del 51, que pierde en contra el Barça. Dionisio Urreiti, que es un canterano, que está varios años en segunda, y cuando consigue asentarse ya en primera, pues llega a semis de Copa en la 68-69, y es un jugador de los que participa en las primeras UEFA que juega la Real. Darko Kovacevic, que es el goleador de la liga en la que la Real queda tercero en la 97-98, es uno de los mejores delanteros que ha tenido la Real, es el extranjero con más partidos, el cuarto máximo goleador de la historia del club, el primero de los extranjeros por supuesto, está entre la 96 y la 99, y luego tiene una segunda etapa, vuelve en el invierno de la 2001-2002, y también es subcampeón de liga en la 2002-2003, metiendo más de 20 goles, y formando una pareja fantástica con Nihat Kabeshi, el turco, que también es una mención aquí por supuesto, es uno de los mejores jugadores turcos de la historia, está entre 2001 y 2006, su mejor año por supuesto en la 2002-2003, donde también marca más de 20 goles, los dos, tanto Kovacevic como él, consiguen superar la cifra de 20 goles en esa temporada. Y de titulares tengo a Roberto López Ufarte por la banda izquierda, que es el mejor jugador ofensivo, el jugador más técnico, de más calidad, de la mejor real de la historia, es titular indiscutible desde la temporada 76-77, en su última temporada, que sigue siendo indiscutible, en la 86-87, en la que ganan la copa, es el segundo máximo goleador de la historia del club, marca el 1-0 en la copa esa de 86-87, que le ganan al Atleti, luego empatan a 2 y ganan por penalti, y también marca en la Supercopa del 82, el 2-0, nada más empezar la prórroga en el partido de vuelta, como he comentado, el Madrid gana 1-0 el partido de ida, la Real gana 4-0, pero en la prórroga, el partido de vuelta, entonces 1-0 en 90, y el 2-0, nada más empezar la prórroga, lo marca López Ufarte. También hay que decir que el Madrid, desde el minuto 22, estaba con 10, y desde el 71 con 9, o sea, juega el final de partido, y todas las prórrogas con 9, pero bueno, la Supercopa la ganó la Real, y está en Supermaré, y López Ufarte fue muy importante en ese equipo. Y por la otra banda, estaría Carlos Vela, el mexicano, que es el segundo extranjero con más partidos, lo conoceréis todos también, décadas de 2010, es el mejor jugador de la Real, que juega Champions en la 2013-2014, y es una de las mejores zurdas que ha pasado por el equipo de San Sebastián. Y mi delantero sería Jesús Satrustegui, que es el delantero de la mejor Real de la historia, por supuesto, ya veis que casi todo el equipo está compuesto por los campeones de liga, de la temporada 76-77 a la 81-82, Satrustegui no baja de 18 goles. Y además de todo esto, jugando para la Real, porque es el club de su vida, juega 33 partidos con la selección. Y para completar todo esto, pues hace falta un entrenador, primero con las menciones, por supuesto, Andoni Elizondo, que en su primera temporada gana la segunda división, es el entrenador de la semifinal de Copa de la 68-69, y es el entrenador de la temporada 73-74 y 74-75, que el equipo queda cuarto en liga y se clasifica a la UEFA de los años siguientes, 74-75 y 75-76. John Tosha, que es el entrenador de la Copa de la 86-87 gana, es el entrenador de la temporada 67-88, donde llegan a la final de Copa defendiendo el título, pierden la final, y son subcampeones de liga, que les permite clasificarse a la UEFA de la 88-89, donde llegan a cuarto de final también con él, y también en la 91-92 es el entrenador que consigue y clasifica a la REA para la UEFA de la 92-93. Y por último, antes de decir con qué entrenador me quedo, menciona dos recientes, como son Eusebio Sacristán, que está entre 2015-2018, en la 2016-2017, la Real queda sexta en liga, y se clasifica para la Europa League 2017-2018, Eimanol Alguacil, el actual, que está haciendo las cosas muy bien, me gusta la Real de ahora, en la 2019-2020, la última liga quedó sexto, lo que lo hizo clasificarse para la Europa League, que todavía está en curso, como ya he dicho, la ha tocado United, entonces va a ser complicado, pero bueno, veremos, porque en el fútbol nunca se sabe, y sobre todo está en la final de Copa, que si la gana, pues ya tendría un título, y un título en la REA son más títulos que muchos entrenadores que han pasado. Y mi entrenador no puede ser otro que Alberto Ormaixea, porque es el entrenador de todo, o sea, no paro de hablar de la mejor Real de la historia, de finales 70-principio 80, pues bueno, Ormaixea está entre la 77-78 y la 84-85, con ligas tremendas, sobre todo la 79-80, donde segundo 80-81 y 81-82 que gana, en la 82 gana la Supercopa, en la 82-83 llega a semifinales de la Copa de Europa, que pierde en contra de Hamburgo, que es campeón, no solo es la vez que la Real ha llegado más lejos en Europa, sino también en Champions, y con una diferencia bastante grande, o sea, que es que realmente no podía ser otro mi entrenador. Pues ya estaría gente, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, seguimos, nos vemos pronto, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!